Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Por qué es tan importante el quemado de tokens? Por lo menos para nosotros. Fijaros, tenemos el vídeo sobre SNEC, que han quemado 1.060 millones de tokens, de tokens, perdón, total que en el algoritmo pues han comido aproximadamente el 1,1 y pico por ciento, el 1,5 por ciento está más o menos, 1,30 por ciento está quemado. Entonces le damos muchísima importancia. ¿Por qué? Por dos cosas. Vamos a ver un poco qué es el algoritmo y luego qué es lo que tenemos que hacer. La idea principal es los tokens se queman y se mandan a una dirección. Los tokens que se queman, en realidad no se queman, no hay una quema física. Se envían a una dirección que es inaccesible. ¿Vale? Quema de tokens. Fijaos. Dice, elimina activos en circulación, por lo que no hay acceso ni trading. ¿Vale? ¿Por qué alguien quemaría activos? Esto es lo que... ¿Por qué alguien quemaría un activos? Entonces aquí es la clave. ¿Vale? La clave por eso nos gusta tener quemad de tokens en una criptomoneda. O sea, SNEC, en la medida en la que está haciendo quemad de tokens, con lo cual pasa de 76.715 millones a 75.655, estos 1.060 millones, pues ya hay menos SNEC, con lo cual el valor del proyecto se reparte menos tokens. Con lo cual el valor del token tiene que subir. O al menos debería de subir. Hemos estado acostumbrados a ampliaciones de capital en todos los proyectos y ahora lo que estamos haciendo son reducciones de no mirar o reducciones del número de tokens. ¿Qué es la quema? Pues muy sencillo, enviar las criptomonedas a un monedero al que nadie tiene acceso. Las sacas de circulación y a tomar por saco. Ya está. Y nadie puede usarlas. Es como si no existieran. ¿Vale? La quema de tokens ocurre cuando alguien quiere controlar la inflación de precios en las criptomonedas. Binance quema una cierta cantidad trimestralmente. ¿Vale? Se compone. Eso es importante. Con lo cual, esta quema hace que se vuelva el token más atractivo. ¿Vale? ¿Cómo funciona? Lo que hacen es... La forma de hacerlo quemar es que las monedas que sobran las envían a un monedero que nadie tiene acceso. Es un black hole, un agujero negro. Igual es llamada black hole. ¿Vale? Esto parece simple. Es mucho más complicado. El algoritmo se llama proof of burn. Es... El propósito de quemar tokens puede variar, pero uno de ellos es obtener poder minero. ¿Vale? En comparación con proof of burn o proof of stake que utiliza grandes cantidades de energía, el mecanismo de proof of burn es distinto. Prácticamente usa muy poca energía ya que se deshace de criptomoneda. Esto es la mejor manera que funcione la criptomoneda debido a su impacto ambiental y los pocos costos. Beneficios. Aquí tenemos los beneficios. ¿Vale? La pérdida de activos puede ser una desventaja de la quema de toques, pero tiene varios beneficios. Controla el precio del criptoactivo deteniendo la inflación extrema o la deflación. Con lo cual, lo que hace es que si tú estás, digamos, creando mucho, pues con este algoritmo controlas la inflación y dices, bueno, yo quiero 5 y quemo 4. Al final, la inflación total se queda en 1. O mejor, que por lo que pasa en Ethereum. ¿Vale? Que no lo vamos a ver. Fijaos, en Ethereum se han creado en 490 días se han creado 971.000 tokens y se han quemado 1.300.000. En total, se han quemado 347.000. Se emiten y se compensan quemándose. ¿Vale? También es común quemar una cierta cantidad de monedas al iniciar una transacción. ¿Vale? La London, por ejemplo, o sea, Ethereum quemó un tercio de las criptomonedas como tarifa de transacción. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Quemas un tercio de las criptos. ¿Por qué ocurre? La que más nos gusta es la de Ethereum. O sea, Ethereum a más uso más que más de tokens. De puta madre. ¿Vale? Inflación artificial de precios. ¿Vale? Para controlar el precio. O sea, de forma que crece el valor más despacio. Crece el número de tokens más despacio. Perfecto. Incluso si decrece mucho mejor. Es un truco dudoso. La mayoría de los equipos de criptomonedas hacen para controlar el precio. Esto mantiene la demanda de las monedas y el valor crece lentamente o rápidamente. Está de puta madre. Actualizaciones. ¿Vale? Una actualización la red cubrió el costo de esa transacción al quemar parte de su exceso de criptomonedas. O sea, que actualizo como actualizo tiene un coste ese coste lo utilizo para quemar monedas. Recuperar monedas perdidas. El uso oficial se relaciona con la quema de tokens para recuperar monedas perdidas. En lugar de devolverlas a sus dueños originales va a parar a quienes lo perdieron en transacciones no intencionadas. ¿La quema de tokens es buena para los inversores? Sí, pero no para los traders. Bueno, yo creo que para todos es bueno pero en general más para los inversores de largo plazo que es un poco a los que va dirigido. Para aquellos que desean tener criptomonedas en la cartera de inversión hay mucho que ganar con la quema de tokens. Gran parte se deben en gran parte al hecho de que existe una alta probabilidad de que el valor de la criptomoneda que se haya quemado aumente con el tiempo. ¿Vale? Así que está estupendamente bien. Muy bien, muy bien. ¿Vale? El mecanismo recompensa a los mineros y a los holders a largo plazo por aferrarse a la criptomoneda para hacer crecer su cartera. La quema de tokens cumple una función muy importante. Es parte del funcionamiento de la blockchain. Se puede usar para inflar artificialmente el valor de una moneda ya sea que crea que esta es la forma correcta de operar o no. O sea, si hay mucha quema pues evidentemente influye en la subida de precios de la criptomoneda pero también se puede utilizar para el bien para eventualmente poder devolver las monedas perdidas a los usuarios y realizar actualizaciones y mejoras en la red. Hombre, esta segunda parte es más técnica pero no. El objetivo es el principio. Es decir, voy quemando para subir el precio. En general tiene un efecto positivo en la blockchain del proyecto en particular y continuar haciéndolo excepto cuando no le quita el precio a la gente de la criptomoneda. ¿Vale? Bueno, pues aquí están los... Aquí está la información. Bueno, el propósito está claro, estabilidad del precio de la criptomoneda o mejora del precio y la quema no suele ser... Con lo cual es interesante. Entonces, ¿qué pasa con SNEC? Pues que SNEC al final si tiene esta quema de tokens cada vez subirá más el precio. O sea, que nos ayuda. Entonces, combinamos por un lado la caída de precio añadimos que además el token digamos que va perdiendo o sea, el número de tokens va disminuyendo igual que le pasa a Ethereum el número de tokens va disminuyendo entonces eso nos da bastante chance. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? En los proyectos además de que la cantidad de criptomonedas en circulación sea lo más alto posible incluso el total o más cercano posible al máximo o al total en este caso al total que tengan un algoritmo de quemado con lo cual va a decir que en el tiempo esa cripto va a ir reduciendo el número de tokens y va a ser fantástico. ¿Vale? Entonces, algoritmo de quemado mejor que si no quemado. En lugar de inflación si es deflación perfecto. Es más, y si tiene el número máximo emitido y lo único que hace es quemar pues es maravilloso a más uso más se quema menos tokens hay los que quedan el precio sube o sea que nos interesa mucho el algoritmo de quemado. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos es que estamos en frame.tech donde publicamos primero los vídeos si tenéis dos case nuestras en frame.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos ¿vale? Totalmente gratuitos con dos case de frame.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona en frame.tech podéis comprarlas tener los cursos y luego pues cuando pase unos días ya si queréis las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos tres meses de miembros en el canal y ya está o sea que tres meses por 10 euros son 30 euros más barato imposible o dos case de frame.tech y ahora sí vamos al vídeo principal final.